Gracias, Yayan y Amables Televidentes. Yo he enviado una foto para que la producción me la reproduzca y presentarle a esta bella joven dama, ese después, quien hoy obtenta el mayor reconocimiento como dominicana, Brenda Castillo, de las reinas del Caribe, del superior de voleibol de la República Dominicana, y aunque ya se le había tildado de la mejor nivel y defensa, hoy obstenta, y esa es la voleibolista dominicana Brenda Castillo, la mejor del mundo. Bellísima, joven, pero una deportista extraordinaria. Y dentro de todo este mal y de todas estas cosas que a diario nos levantamos cada mañana y tenemos que lidiar con las informaciones, creo que esto es una información que nos agrada, que nos pone en el ojo del mundo cuando un dominicano se desarrolla y se proyecta y logra el galardón o el reconocimiento deportivo en el área de ella, que es el voleibol, donde está Rusia, donde está Estados Unidos, que son las potencias chinas, ser la mejor nivel y defensa del mundo en el voleibol superior o el voleibol profesional. Enhorabuena, que bueno, Brenda Castillo nos representa y pone en alto la República Dominicana. Miren, había abandonado un tanto el tema Haití y República Dominicana, porque a veces, a pesar de que nos preocupa, dejamos que transcurra unos días para no mantener en esta preocupación a la propia población que nos escucha. Pero no es correcto que nosotros, como pueblo, abandonemos la observación a lo que está sucediendo en Haití. Haití podría entrar en una crisis tan profunda de costos para nuestro país sin precedentes. Ya saben ustedes que nosotros hemos criticado lo que el pasado gobierno de Danilo Medina había establecido como un esfuerzo frente a la inmigración desordenada hacia el territorio dominicano, predominantemente de ciudadanos haitianos indocumentados. Es tanto así que nosotros hemos sido objeto por años de todo tipo de trama y tropelías pagado por organismos que procuran buscar una solución de Haití con República Dominicana. Y le es más económico el tener que desarrollar una estrategia en la cual muchos actores, entre ellos ONG pro inmigrante y supuestamente en defensa de los derechos del inmigrante, reciben dólares y euros para desarrollar desde República Dominicana políticas y propuestas que debiliten los controles en fronteras. Al punto que vimos unas imágenes que no quisiera recordar o colocar de unos haitianos que agredieron en una comunidad porque un maestro constructor o un empleado de una construcción dio muerte a otro en un hecho que pareciera accidental. Pero este grupo de haitianos se presentó y mató al dominicano. En Bávaro me dice, en Verón. Precisamente porque no hemos puesto atención a estas cuestiones, hemos ido perdiendo terreno como país, como ciudadano, y hemos sido hasta sustituidos prácticamente en el renglón construcción y en una gran parte en el renglón agrícola. Porque precisamente la República Dominicana posee constitución y leyes que tratan o procuran proteger el trabajo del dominicano y en el Código Laboral tenemos lo que se llama el 80-20, que dentro de nuestro organigrama laboral se puede tener, si es de 100 empleados que tú vas a tener en una empresa, 80 deben ser dominicanos y 20 deben ser, pueden ser extranjeros. Obviamente extranjeros en las reglas con su documentación. Pues recientemente, y advirtiendo yo los peligros que estamos atravesando con una revuelta en Haití y un plan que se hizo en el pasado gobierno que se llama Plan de Contingencia para Inmigrantes, que se suponía no era para nosotros establecer aquí un plan de contingencia migratoria porque no tenemos guerra, ni tenemos conflicto armado, no tenemos conflicto de territorio, porque esto está más que claro, ellos allá, nosotros aquí, pero sí se estaban creando las bases desde la ARNUT, que es la que tiene que ver con la Comisión de Refugiados, que desde la época de Balaguer, recordados todos, le hicieron la propuesta de hacer 20 campamentos de a 20.000 personas de este lado de la frontera en territorio dominicano con 20.000 personas del territorio haitiano, con un plan macabro de sustitución étnico. Ayer veía yo en un reportaje lo que fue aquellos conflictos de Yugoslavia y la desaparición donde convivían alrededor de seis etnias y ninguna era predominante. A nosotros no puede pasar fácilmente porque ellos se están reproduciendo según datos de la OMS de Salud Mundial y cuando hablamos de nacimientos per capital, una nación se sustituye cuando baja del nivel del 1.5% de nacimientos propios. Haití se está reproduciendo a 2.50% en el territorio dominicano porque es aquí que cubrimos los partos. En cambio, el dominicano ha estado reduciendo el número de nacimientos. Es decir, que hoy día las familias que tenían, que eran predominantes, 8, 5, 3, 4, ahora apenas 1 y a lo máximo 2 nos ponen de ventaja. Si no ponemos atención a esta situación, más el conflicto que allí se pueda desarrollar, más lo que nos crearon con el Instituto de Migración Dominicano que fue prácticamente lo que dijo el Comisionado para Asuntos Migratorios y Refugiados es crear la base de lo que Balaguer en el 90 le dijo que no y le dijo enfáticamente Balaguer que eso sería un despropósito y sería desconocer la sangre derramada por hombres y mujeres en defensa de nuestro territorio y de nuestra nacionalidad. Sigamos de espalda, tranquilos, sigamos en francachela, en teteo, sigamos dándole palante y el Estado no haciendo lo que tiene que hacer para defender nuestra identidad. Que vamos a amanecer un día, Dios no lo quiera y seremos otra nación. La binacional que ha pretendido un grupo de empresarios dominicanos con empresarios norteamericanos y haitianos de hacer la fusión de lo que sería el Estado binacional de Quisqueya. ¿Qué atrocidad se pueden inventar más? Entonces seríamos Haití, o sea, ya un día vamos a amanecer con la bandera haitiana No, 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 no. Ya no seríamos dominicanos. Con el Estado binacional binacional de Quisqueya. Entonces seríamos, o sea, ¿cómo? Bueno, sería una ruptura. Sería una... ¿Dominica Haití y República? No, no, no. Ellos no piensan en ningún momento ponerle las dos para que no se note esa fusión. Ok. Simplemente el Estado binacional de Quisqueya. Coño, está me gusta el nombre. Entonces, Sí, está me gusta. Eso traería consigo el mayor de los conflictos entre dominicanos y haitianos. No sigamos de espalda a esto y pongamos atención que ya supe que hay una noticia en los periódicos que haitianos robaron 25 reces de una finca fronteriza de dominicanos y en eso se la pasan a diario en la frontera luchando con la salvaguarda de sus intereses y como de aquel lado y misericordiamente sin que ninguna autoridad lo evite están sufriendo del robo de reces en estos momentos. Atención dominicano atención Estado debemos exigir al Estado protección en la frontera y regulación real de este tema migratorio en la República Dominicana que nos está afectando y nos va a afectar más. Muchas gracias. Gracias a Francis por su comentario del día de hoy tenemos una llamada inmediatamente. Buenos días. Buenos días. Está ahí la llamada. Fue bueno. Bueno, vamos a ver en el WhatsApp. ¿Qué nos tiene en el WhatsApp? ¿Qué nos sirva? El...